El momento ha llegado ¿Estás listo? Déjate llevar por nuestros ritmos Que estremecerán las pistas de baile Con la mejor música y el mejor ambiente Siente la energía del sonido Marcando la diferencia Con nuestro estilo único Con lo clásico Lo actual y lo nuevo Siente la energía del sonido Iluminación Dispónganse a disfrutar De la máxima calidad auditiva Totalmente digital Y de la magia de la iluminación electrónica Ya que los transportaremos A un mundo lleno de fantasía Esto es Esto es Sonido La energía del sonido Sonido Se hace en presentación Te hace Sonido Sonido Gracias.